Vamos a viajar a la bella república mexicana porque para el día de mañana continúan las heladas matutinas en el norte y centro del país. Las máximas para mañana en Tijuana, 61, caliente y cálido en Hermosillo, 84 igualmente que en Chihuahua durante el día. En Culiacán no se queda atrás con 83 grados, Gadajara, 85, caliente, Manzanillo con 90, Veracruz con una mezcla de nube, sol y lluvia, 81 la máxima. Más adelante el pronóstico local porque viene lluvia, nieve, vientos y temperaturas muy frías.